Antes fue locuraleza, ahora John te presenta su tercer álbum, Roma Aropocol. Musinet te invita al gran concierto de lanzamiento. Miércoles 15 de junio, Love Centro de Eventos, kilómetro 1, vía Las Palmas. Llévate tu boleta con Musinet y entra a la dimensión Roma Aropocol. Musinet, el mejor parche de todas las tardes. Diciendo que por...